El gobierno nacional en homenaje al libertador Simón Bolívar y en estos momentos hace entrada al tricolor nacional donde en pocos momentos va a iniciar este acto principal que tiene como objetivo brindarle los honores correspondientes al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar y a su vez iniciar esta movilización importante, histórica, que va a llevar más de 10 millones de firmas hasta el Palacio de Miraflores para de esta manera demostrar las convicciones y la unidad del pueblo venezolano ante el decreto infame del gobierno de los Estados Unidos que históricamente, como bien lo recordaba, en su momento el presidente de la República y el propio comando eterno Hugo Chávez ha sido el principal promotor de las guerras en el continente. Escuchemos de inmediato el himno nacional de la República de Venezuela por la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. ¡Gracias! 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 De inmediato escuchamos el audio interno del maestro de ceremonia, recordemos que nos encontramos en un acto protocolar que tiene como objetivo fundamental brindar honores al padre de la patria, libertador Simón Bolívar y a su vez también manifestar esta movilización, llevarla hasta al palacio. Escuchamos entonces de inmediato palabras del maestro de ceremonia. ¡Gracias! Comprometidos con un futuro libre y soberano. ¡Gracias! 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 Los pensamientos revolucionarios y antiimperialistas que mantuvo siempre el comandante supremo Hugo Chávez. En estos momentos una joven en representación de educación diversificada también hace su acto de presencia frente a la espada del libertador Simón Bolívar, una réplica de aquel obsequio que se le entregara en Perú por sus esfuerzos libertarios en todo el continente. Buenas tardes, autoridades presentes e invitados especiales, pueblo venezolano, pueblo patriótico, estamos en este lugar histórico como lo es el Panteón Nacional. Para reafirmar, para la reafirmación del padre de la patria, Simón Bolívar, y para de aquí salir a entregar estas 10 millones de firmas que no son solo tintas en un cuaderno, sino que son la voluntad, el amor, la esperanza de patriotas comprometidos en la lucha de defender su libertad e independencia. Por ello, considero pertinente citar en este momento histórico a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, cuyo ideario antiimperialismo es más vigente que nunca. Es el imperialismo, es el imperio más poderoso que ha existido en la historia de todos los imperios del mundo. Y no solo es el más poderoso económicamente, tecnológicamente, militarmente, sino que además de poderosísimo, es el imperio más descarado, es el imperio más salvaje, es el imperio más cruel y asesino que en la historia del mundo ha existido. El imperio norteamericano, discurso inaugural del XVI Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, el 8 de agosto de 2005. Yo vengo a denunciar un modelo imperial, como bolivariano que soy, seguidor profundo del proyecto, de la idea, de la acción de Simón Bolívar, el caraqueño inmortal. Vengo a denunciar 180 años de hostigamiento para redondear, más bien digo, vengo a denunciar 200 años de agresión desde que comenzó a aparecer el horizonte del Caribe y a levantarse en estas tierras mágicas del llamado por algunos Nuevo Mundo. En estas tierras de independencia, libertad, igualdad e integración, desde mis mismos orígenes, ese proyecto que forma parte del proyecto de salvación del mundo comenzó a ser hostigado, obstaculizado, infiltrado y saboteado por los gobiernos que desde entonces se instalaron en los Estados Unidos. Discurso ante el Tribunal Internacional Antiimperialista del marco del XVI Festival de la Juventud y los Estudiantes, Caracas, 14 de agosto de 2005. Nosotros estamos rayados por todos lados de acusaciones temerarias, sin una sola prueba y continúan esas acusaciones, nada más ni nada menos acusando una vez más a Venezuela como un peligro para la región. Venezuela es el líder antiestadounidense. Nosotros señalamos y hemos resistido las pretensiones imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Eso no es otra cosa del gobierno de Estados Unidos y sus pretensiones imperialistas. Golpe de Estado, agresiones, saboteo, saboteo petrolero, sabotaje económico, lo hemos resistido. Eso no lo hemos inventado nosotros. Agresiones abiertas del gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos anteriores como Clinton, Bush y ahora el señor Obama. Sigue agrediéndonos. Discurso en la cumbre de unidad. Cancún, México, 22 de febrero del 2010. Un millón de veces es mejor terminar ante las presiones del imperio yanqui y sus lacayos. Un millón de veces es mejor para nosotros, en vez de terminar, preferimos correr el mismo camino que Simón Bolívar. Pasar por el ostracismo, por la soledad y por la muerte. Ese es el ejemplo que nos dejó Bolívar. Si ese fuere nuestro destino, que lo sepan los antiimperialistas, que lo sepan los yanquis, que lo sepan los terroristas, que lo sepan los burgueses venezolanos. Yo sé que estoy condenado a la muerte, pero no me importa. Si yo tuviera que morir y regar mi sangre en esta tierra, estoy listo. Pero no voy a ceder ante el chantaje, ante las amenazas y el llamo al pueblo venezolano a no ceder. A no dejarnos confundir, a no dejarnos atemorizar. Discurso con el motivo en el marco del 227 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, 24 de septiembre del 2010. América Latina es el continente de la esperanza y el imperio yanqui. No puede cerrar las puertas de la esperanza a los venezolanos y venezolanas. Siempre nos ha tocado, por algunas razones de distinto signo, estar en la vanguardia de estas luchas desde hace siglos. Declaración antiimperialista de los cinco poderes del Estado venezolano, Palacio General Legislativo Caracas, 23 de noviembre del 2010. Y a un día de la cumbre, en nombre de los dos millones de estudiantes y con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, le decimos a Barack Obama, deroga el decreto ya. Y ahora nos toca a nosotros, hoy más que nunca, estudiar y trabajar. Y cito este pensamiento que debe de quedar en nuestros corazones para siempre, del gran José Félix Rivas. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y sé que el pueblo venezolano está venciendo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la historia! Cito una vez más al comandante Chávez, cuando dijo, bastante historia hay aquí, y bastante pueblo hay aquí. ¡Viva Simón Bolívar! Muchas gracias. Bien, palabras de la joven estudiante de bachillerato, Irismar Malavé. Un recorrido histórico de las palabras y los pensamientos y las acciones también más importantes de héroes de la patria, como lo fue el libertador Simón Bolívar, también José Félix Rivas y otros grandes, como el comandante eterno Hugo Chávez, quienes dejaron un legado de lucha antiimperialista, un legado de conciencia para los pueblos, un legado de triunfo. En este acto tan significativo para todos los venezolanos y venezolanas, se le concede el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. En este momento, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, se dirige al lugar de los oradores para poder manifestar también la posición de la Asamblea y de la dirigencia del PSUV. Escuchemos. Muy buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. Buenas tardes a nuestros queridos hermanos, camaradas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes acá, en el lugar de reposo de uno de los más grandes guerreros de la historia del mundo, nuestro libertador Simón Bolívar. Saludos a nuestros queridos diputados, diputadas, ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras presentes acá, alcaldes, alcaldes Jorge Rodríguez, los jóvenes del sistema de orquesta de Venezuela, a todos, 680 mil jóvenes en toda Venezuela. Eso no es una amenaza para el mundo. Hoy aquí, delante de nuestro padre Bolívar, delante del inspirador de toda esta revolución, la revolución bolivariana, y haciendo nuestros los juramentos que hicimos cuando entramos a la Academia Militar, pero también el juramento que hicimos cuando, hicimos cuando, bien jóvenes, nos incorporamos al movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Comprometimos nuestro ser, nuestra alma, en un gran proyecto de liberación de un pueblo. Acompañando a quien, no tengo ninguna duda, después del libertador Simón Bolívar, ha sido el segundo libertador de esta tierra, nuestro querido comandante, comandante Hugo Chávez. Decía, el señor presidente de los Estados Unidos, no puede ser una amenaza un país que tenga 680 mil jóvenes en su territorio, entre niños y jóvenes, que la única arma que tengan, sea un violín, una guitarra, una trompeta, un tambor, y que la llevan con mucho valor y que han llevado la música de Venezuela a los últimos rincones del mundo. Mientras en otros países, no precisamente Venezuela, a los jóvenes le inculcan una conducta guerrerista, aquí nosotros nos vamos por la conducta de la paz. no puede ser una amenaza un pueblo donde sus niños y niñas vayan al colegio con una computadora debajo del brazo, para prepararse, para estudiar. No puede ser una amenaza para nadie un pueblo que solo ha salido de su territorio para defender a otros pueblos. No puede ser una amenaza para nadie en el mundo un pueblo que ha levantado las banderas de la solidaridad con el resto del mundo. Ejemplos muchísimos, quizás el más cercano que tenemos aquí es Haití, devorada durante años por tragedias. Los únicos presentes con Haití han sido Venezuela y Cuba. No podemos ser una amenaza. Y el poderoso solo se presentó a ofrecer. Hemos leído con preocupación. Nosotros sí nos preocupa. Porque es el futuro de la patria. El decreto del señor presidente Obama. Desmentido ayer, hoy, por él mismo. Que no es Venezuela una amenaza. Y ya eso lo sabíamos. Si en verdad Venezuela no es una amenaza, pues, señor presidente Obama, a usted no le queda otra que derogar ese decreto de manera inmediata para hacer honor a su palabra. Nos acusa el imperialismo norteamericano de violadores de los derechos humanos. A nosotros, a Venezuela. Por ejemplo, yo invitaría al presidente Obama a Chorrillos, al barrio Chorrillos, en Panamá, donde el imperialismo norteamericano asesinó a panameños. Le invitaría a hacerle un homenaje a las víctimas del imperialismo en territorio americano. No creo que lo haga. No creo que lo haga. Sus asesores no le han dicho eso, seguramente. Nos acusa a nosotros de violar los derechos humanos del país que tiene cárceles flotantes en el mundo y mete allí a personas sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de derecho de quienes están allí detenidos. Nos acusa de violadores de derechos humanos, quienes mantienen la cárcel de Guantánamo. Nos acusa de violador de derechos humanos, quien no ha sido capaz de defender a la población afrodescendiente en Estados Unidos, afroamericana en Estados Unidos. Nos parece un gran descaro y un cinismo enorme del imperialismo norteamericano. Aquí en juego, en verdad, no está cualquier cosa. No. Ellos saben que golpeando a la revolución bolivariana, estarían golpeando a toda la América grande, a toda la patria grande. Por eso han empeñado y apuntado sus cañones de guerra contra la patria de Bolívar. En ocasión de esta cumbre, cumbre de las Américas, ahí estarán nuestro querido hermano, compañero, Nicolás Maduro, levantando la voz por nuestro pueblo, por nuestra fuerza armada, por nuestra revolución, por nuestro proyecto político, por un modelo de inclusión. Y que le pedimos nosotros al imperialismo que sean capaces de respetar la forma en la cual nuestro pueblo se está dando su forma para gobernarse, autogobernarse. Que nos respeten, la revolución bolivariana ya es una realidad y aquí no habrá ningún otro poder que no sea el poder de nuestro pueblo encarnado en la figura y el genio de Hugo Chávez Frías. El imperialismo es bien arrogante. Creo que en el 2007 estaba para aquel momento Secretaria de Estado de la señora Condoleza Rice y cuando habló nuestro querido compañero Nicolás Maduro, ella se levantó y se fue. No soportó lo que le estaban diciendo, las verdades que le estaban diciendo. Ojalá, ojalá en esta cumbre el presidente Obama escuche a los pueblos, escuche a sus presidentes, porque tan presidente es el presidente Obama como es Evo Morales de Bolivia, o como es Nicolás Maduro de Venezuela, o como es Correa de Ecuador, o como es Cristina Kirchner de Argentina. Merece tanto respeto el presidente Obama como cualquier presidente del más pequeño de los países de América y del mundo también. Es una agresión contra nuestro pueblo. Y hoy ya pasamos la meta inicial de 10 millones de firmas. cercano ya de los 10 millones 500 mil firmas en este momento. Aquí en Venezuela nada más. 10 millones 480 mil firmas en este momento. Un pueblo movilizado. ¿En qué se movilizó un pueblo en defender su dignidad, su honor? Porque no es esta amenaza contra el pueblo chavista nada más. Esta amenaza es contra todos los hijos e hijas de esta tierra hermosa de Bolívar. Esa amenaza no tiene color político. esa amenaza del imperialismo contra la patria de Bolívar incluye a todos los colores políticos. Desafortunadamente desafortunadamente y esto hay que decirlo y asumo la responsabilidad los sectores de la derecha venezolana han hecho lo que siempre han mantenido como conducta arrodillarse al imperialismo norteamericano. Se alegran cuando el imperialismo norteamericano asoma una posible invasión contra nuestra patria. Ignorantes quizás de la historia tan cercana como para entender que una bomba o un misil todavía a estas alturas no se ha diseñado ni se ha fabricado que tenga una etiqueta sólo mata chavista. Cuando el imperialismo norteamericano bombardea no le importa absolutamente nada. no le importan niños no le importan mujeres no le importan pueblos sólo le importa su arrogancia. Y la derecha venezolana creo que no lo ha entendido y si lo han entendido lo que demuestran es su alto nivel de servilismo ante las decisiones del imperialismo norteamericano. y nosotros queremos dejar claro tal cual nos lo dijo o lo dijo nuestro padre Hugo Chávez comandante Hugo Chávez padre de la revolución bolivariana líder del pueblo de Venezuela nosotros no somos anti estadounidenses no lo somos respetamos profundamente al pueblo de Estados Unidos lo que sí somos es total y absolutamente anti imperialista total y absolutamente anti imperialista y levantaremos nuestra voz donde tengamos que levantarla y levantaremos nuestras banderas donde tengamos que levantarla 200 años de lucha de nuestros héroes 200 años de batalla casi sin victoria hasta que llegó al comandante Chávez que comenzó el pueblo a levantar también las banderas de la unidad y de la victoria desafortunadamente el destino se lo llevó antes de tiempo según nuestro criterio nos obliga mucho esa circunstancia nos obliga muchísimo ese hecho de no tener al comandante Chávez a jurarnos cada día más chavistas más radicales más patriotas más revolucionarios y más socialistas y no caer ni ceder ante ningún tipo de chantaje y no somos guerreristas señores del imperialismo norteamericano pero para que ustedes se impongan en Venezuela algún día van a tener que llevarse por delante a un pueblo entero y si nos toca a nosotros en cualquier lugar del camino y estoy seguro que no hablo por Dios dado cabello sino hablo por la mayoría de los venezolanos y venezolanas a dejar nuestra vida para defender la patria ahí dejaremos nuestra vida nuestra alma nuestro amor por esta patria y levantaremos la bandera tricolor la bandera bolivariana somos un pueblo pequeño pero un pueblo cargado de dignidad un pueblo cargado de patria un pueblo que no se rinde ni se ha rendido jamás hoy en Panamá vimos una de esas cosas que a uno le le empujan el alma ¿no? vimos a la esposa de un compañero asesinado la vimos en Panamá que el descaro de la burguesía venezolana fue a saludarla con que dignidad la compañera Jeffrey le dijo teniente de nuestra fuerza armada le dijo señora su esposo está vivo a mí me toca llevarle flores al mío cada domingo al cementerio que dignidad esa es la dignidad de nuestro pueblo y de nuestras mujeres y se encuentra la verdad de las víctimas de la violencia sobre Venezuela con la manipulación de la burguesía venezolana apoyada por Washington sepa el imperialismo norteamericano y el señor Obama que usted está defendiendo a quien mandó a incendiar un preescolar con 89 niños adentro sin importar absolutamente nada quien mandó a incendiar unidades de transporte con conductores y pasajeros adentro quien mandó a incendiar universidades y colegios sepa señor Obama que usted está defendiendo la maldad a quienes no han entendido que si quieren ser presidentes de esta patria pues ganen unas elecciones porque por las malas jamás tendrán el poder en este país no será por las malas que lo tendrán a quienes el designio familiar ni siquiera el designio divino sino familiar les dijo tú vas a ser presidente o tú vas a ser presidenta y a quienes les da carraspera que hayan tenido un presidente de pueblo como Hugo Chávez y ahora tengan un presidente obrero como nuestro hermano Nicolás Maduro ganen unas elecciones y nosotros reconoceremos las victorias que ustedes puedan lograr pero ellos saben que en elecciones no le van a ganar al pueblo de Venezuela porque este pueblo no se regresará ni un milímetro ni un centímetro en lo que ha alcanzado ante eso acuden a la violencia y ante esa violencia encuentran sus socios en el mundo socios que luego vendrán por su tajada ¿cuál es su tajada? nuestros recursos naturales nuestro petróleo nuestro gas nuestra agua nuestra tierra nuestro suelo nuestros jóvenes nuestros niños nuestra patria y hoy aquí delante de Bolívar uno yo tuve la suerte de ir a Trujillo ahí está el gobernador de Trujillo y fuimos a Santa Santa Ana allá allá está una piedra que Bolívar y Morillo tomaron como referencia y pusieron ahí entre los dos como referencia del encuentro y del reconocimiento del imperialismo español a Venezuela y a su ejército Bolívar Bolívar fue a esa a esa reunión vestido de de paisano con una camisita blanca y en unas mulas y un burro y venía el representante del imperio español en sus caballos y sus úsares y cuando preguntó ¿cuál es Bolívar? y le dijeron aquel es Bolívar ese es Bolívar tan pequeñito es Bolívar y no le quedó otra que rendirse ante ese pequeñito que se llamó Simón Bolívar y nosotros fuimos allá compañeros jóvenes muchachos fuimos allá y ahí está la piedra tocar está cubierta con una una cosa de cristal ahí ahí está la piedra pero ponerle la mano a esa piedra es cargarse de toda la energía de Simón Bolívar y todo el amor de Simón Bolívar por esta patria es como acercarse aquí y tocar ahí donde está Simón Bolívar o es como irse al cuartel de la montaña y tocar allá donde está Hugo Chávez es cargarnos de patria no nos dejemos manipular compatriotas venezolanos usted que no es afecto al chavismo esto es con usted también no se deje manipular el imperio norteamericano va por sus hijos también el imperio norteamericano va por su familia también el imperialismo norteamericano no respeta absolutamente nada porque no conoce de valores y no conoce de principios solo conoce de sus propios intereses y hoy culminada esta primera fase compañero Jorge Rodríguez que ha estado al frente de esta operación a quien hay que reconocerle su trabajo organizado trabajo de soldado bolivariano más de 10 millones de firmas la derecha venezolana se burla de esto se burla de este esfuerzo de nuestro pueblo hasta llegar una señora a decir que los niños de preescolar firmaron por Dios que manipulación y declararlo al mundo que que falta de pudor y declararlo al mundo o decir que están obligando a los trabajadores y las trabajadoras a firmar quien no quiera firmar no firme pero en su conciencia quedará que está negándole a la patria la posibilidad de defenderse contra el imperio más poderoso de este mundo no firme no lo haga como no lo han hecho los señores de la derecha nosotros lo haremos por ustedes la juventud de Venezuela lo hará por ustedes la fuerza armada de Venezuela lo hará por ustedes nuestros amigos compañeros del mundo lo harán por ustedes defenderán la patria que ustedes no quieren defender y nos vamos ahora hasta el palacio de Miraflores y ahí con nosotros en cada caja de esta va Chávez con nosotros va el pensamiento del comandante Chávez va el espíritu y el alma del comandante Chávez que nos enseñó a ver al enemigo más poderoso a sus ojos a verlo de frente y a decirle lo que tengamos que decirle de frente sin tenerle ningún temor porque no tenemos temor lo que tenemos es valor para gritar ante el mundo que Venezuela es libre y seguirá siendo libre hasta el fin de nuestros días nos acusarán de defender la patria que honor que nos acusen de defender la patria para todos nosotros pero siempre los miraremos a los ojos a quienes hoy se han apartado del deber más sagrado que tiene un patriota que es defender su patria cuando comienza esta cumbre y comiencen los discursos en esa cumbre el mundo el mundo entero si no se ha dado cuenta se dará cuenta que los pueblos del mundo se le están revelando al imperialismo norteamericano quiero agradecer quiero agradecer a la vida como dice que me ha dado tanto y que me ha dado la oportunidad de hablar aquí ante el padre libertador es un honor de verdad honor de los más altos que uno pueda tener como ser humano hablar ante al libertador y sentir su fuerza pero tiene que quedar un compromiso mayor aún y el compromiso es defender esta patria ante quien tengamos que defender no vale patria arrodillada aquí vale patria libre patria soberana patria independiente muchísimas gracias queridos compañeros queridos compañeros vamos a seguir trabajando no ha terminado la recolección de firmas no no porque hay tanta gente que quiere recoger firmas agradecido al pueblo cubano nuestros hermanos cubanos más de 3 millones de firmas recogieron recogieron más de 3 millones de firmas ay como han tratado ellos de meter la cuña en las relaciones entre venezuela y cuba malos son hasta para dar casquillo malos no van a poder al contrario de aquí vamos a salir fortalecidos ya lo verán y el imperialismo debe salir de panamá derrotado debe salir el imperialismo de panamá derrotado por los pueblos libres de este mundo y los invito de una vez para el día lunes lunes cuando regrese nuestro querido compañero el lunes 13 de abril fíjense como se juntan las fechas como se juntan las fechas lunes 13 de abril día de la milicia nacional bolivariana ¿verdad? nuestra fuerza armada pero también al ser día de la milicia nacional bolivariana es día de nuestro pueblo en armas a recibir cuando venga el compañero Nicolás Maduro desde desde Panamá a recibir aquí a nuestro querido hermano presidente de la república que estamos seguros que llevará la bandera en alto de la patria de Bolívar y de Chávez ante los gobiernos de las Américas muchísimas gracias queridos compañeros queridas compañeras bien palabras del presidente de la asamblea nacional diputado Diosdado Cabello quien hizo un recorrido acerca del esfuerzo que ha realizado el pueblo venezolano para poder garantizar tener este número importante de firmas que manifiestan la voluntad de todo un pueblo de oponerse a un decreto infame contra el pueblo venezolano firmas en mano en compañía de nuestra bandera nacional con el firme propósito de defender nuestra soberanía como lo que hizo siempre el comandante eterno y líder de nuestra revolución venezolana Hugo Rafael Chávez Frías en estos momentos se preparan desde el sector interno del mausoleo al libertador Simón Bolívar el acto protocolar principal simbólico donde se le presenta también estas rubricas que el día de hoy se han logrado constituir frente al tricolor patrio como demostración del compromiso del pueblo venezolano y de la fuerza armada nacional bolivariana quien está al frente de esta contundente demostración de paz de respeto a la soberanía y sobre todo de integridad de un pueblo de esta manera inicia este recorrido que tiene como destino el palacio de Miraflores donde más de 10 millones de firmas se le entregarán al presidente de la república Nicolás Maduro Moro en este momento es todo el ejecutivo nacional en compañía también del alcalde Jorge Rodríguez gobernadores alcaldes de todo el país alto mando militar se dirigen hacia el palacio de Miraflores para hacer esta importante entrega al presidente de la república que traemos a nuestro lado a nuestro alcalde Jorge Rodríguez alcalde el gobierno de los Estados Unidos ahora dice que Venezuela no es una amenaza ¿cómo se explica esta situación? creo que ese grave error de cálculo ese error producto de la felipotencia que caracteriza siempre a este imperio que es el imperio más feroz que haya conocido la historia de la humanidad que quedó le corresponde ahora pues tratar de retractarse de una manera en este caso al menos decirlo interesante porque está en una situación donde declararon de forma expresa que Venezuela era una amenaza y ahora resulta que no ahora resulta que Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos si eso es así la obligación y la moral debería obligar al presidente Barack Hussein Obama a derogar el infame decreto bien palabras del alcalde Jorge Rodríguez como ustedes pueden apreciar es la posición del gobierno nacional es la posición del jefe de campaña quien sin duda ha tenido una labor importante recogió tan solo en Cuba más de 3 millones de firmas del pueblo cubano una demostración del carácter internacionalista que tiene en estos momentos la humanidad y que sin duda demuestra como todo un país se abre a la solidaridad internacional y como esa solidaridad internacional le corresponde con una demostración sin duda de que el mundo las relaciones internacionales se ha transformado de forma radical y hoy en día los pueblos del mundo están con la paz están con el respeto a la autodeterminación de los pueblos y se demuestra en estas millones de firmas que se entregan al pueblo venezolano pero que también se suman a más de 6 millones de retuit de una campaña internacional que demuestra que la hegemonía con la que contaba el gobierno imperial de los Estados Unidos en los últimos 100 años para invadir países para derrocar gobiernos para bombardear pueblos enteros es esa hegemonía está caduca como lo dijo el presidente de la república el pasado día martes y esta demostración de la soberanía nacional e internacional de respeto a esa soberanía nacional demuestran que los tiempos que vive tanto la América como el mundo entero son otros sin duda un legado también del comandante eterno Hugo Chávez quien planteó en sus objetivos históricos la fundación refundación de un mundo multipolar con relaciones independientes con relaciones donde se respete la autodeterminación de los pueblos la soberanía de cada una de estas repúblicas donde los pueblos del mundo puedan elevar su voz y se planteen en términos de igualdad con cualquier otra instancia política de cualquier lugar del planeta es decir es el nacimiento en este siglo XXI de una nuevas relaciones internacionales que sin duda tienen como su epicentro como su punto fundamental de inspiración la revolución bolivariana y el legado del comandante eterno Hugo Chávez por estos motivos acá en el Panteo Nacional un pueblo que está acostumbrado a grandes batallas un pueblo que se ha levantado en los momentos más difíciles un pueblo que ha salido de sus fronteras armados solo a liberar países decide por los caminos de la paz decide por los caminos de este mensaje mundial de solidaridad instar al gobierno de los Estados Unidos a este imperio mundial a que cese sus ataques no solamente contra el pueblo de Venezuela sino contra los pueblos de Latinoamérica pues recordemos que Latinoamérica es un territorio de paz y esta agresión ha sido interpretada por los pueblos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela no como una agresión a los venezolanos sino como una agresión a los cubanos a los panameños ecuatorianos colombianos argentinos brasileros es decir es una agresión contra toda Latinoamérica es una agresión que sin duda dio la oportunidad para que se demostrara en el mundo entero como es posible que en estos nuevos tiempos se planteen formas de relaciones distintas con un total respeto a la integridad de los pueblos del mundo vamos a conversar de inmediato con el gobernador del estado Anzuategui Aristóbulo Istulis como se interpreta este logro 10 millones que siempre pidió Chávez y ahora los tienen firmas contra el imperio bueno estamos cosechando justamente lo que sembró nuestro comandante el amor por la patria el amor por el semejante creo que estamos en la solidaridad que ha habido en el mundo y la movilización que ha habido en el interior del país tiene que ver con esa enseñanza del comandante con su parte de su legado que nos dejó patria seguimos conversando con los gobernadores a nuestro lado también Luis Acuña gobernador del estado Sucre gobernador como fue esa batalla en el estado Sucre como se sienta luego de esta victoria popular bueno el compromiso de Sucre Estado siempre con la revolución y esta vez lo demostró con una inmensa responsabilidad de nuestros militantes de nuestro pueblo en favor de que este decreto infame sea derogado y le dijo al pueblo norteamericano y al gobierno norteamericano y a su presidente derogue el decreto ya también también tenemos a nuestro lado la ministra del pueblo para comunicación e información un pueblo venezolano acostumbrado a grandes batallas un pueblo que salió de esta frontera en los tiempos de la libertad para pelear por la liberación de otros países decide por estos caminos de la paz enviarle un mensaje al imperialismo norteamericano ¿cómo se interpreta este momento histórico? Así es igual que Bolívar salió con su tropa con su ejército con sus patas en el suelo salió a libertar países aquí va aquí va nuestro pueblo más de 10 millones más de 10 millones 480 mil firmas de venezolanos de venezolanas de los que vivimos y las que vivimos acá en este país diciendo esto Obama Obama presidente de turno de los Estados Unidos deroga este decreto ya sobre todo ahora que ya ha reconocido que no somos una amenaza no lo somos en verdad somos esperanza somos alegría somos unidad somos trabajo en equipo somos respuesta inmediata somos un pueblo disciplinado con un líder con un líder que se llama Nicolás Maduro que nos ha ordenado recoger firmas y decirlo de una forma tan pacífica como esta hacer una cola firmar decir Obama deroga este decreto ya anotarlo en cuadernillos recoger los cuadernillos meterlos en caja y que viajen a Panamá este es un pueblo organizado disciplinado a un líder a una revolución bolivariana al hijo del comandante Chávez a ese presidente Maduro que se le ocurrió esta forma pacífica de dar respuesta beligerante a esta amenaza que nos ha firmado en un decreto el imperio ese imperio es una amenaza para Venezuela Venezuela no es una amenaza para el imperio así que nosotros exigimos ordenadamente organizadamente más de 10 millones exigimos deroga el decreto ya ahora ministra 10 millones 400 mil solo de venezolanos si sacamos la cuenta del 18 de marzo hasta la fecha más o menos 20 días si lo dividimos un aproximado de 500 mil firmas por día ¿se esperaba ese número anterior a este llamado? realmente lo que no nos esperábamos era esta esta fórmula que encontró nuestro presidente de dar respuesta al imperio y se le ocurrió esta 10 millones 10 millones que era un compromiso con Chávez 10 millones que en una población de 27 millones es un altísimo porcentaje de organización y de respuesta y de compromiso 10 millones que van hoy como una firma para derogar ese decreto imperial bien palabras de la ministra del poder popular para la comunicación e información como ustedes pueden apreciar en estos momentos salen del panteón nacional para poder llevar estas firmas más de 10 millones 400 mil al palacio de Miraflores pero vamos a conversar con los protagonistas de esta histórica jornada el pueblo venezolano que sin duda durante todos estos días ha tenido una batalla constante permanente para lograr estos 10 millones 400 mil firmas vamos a acercarnos a este poder popular para que ellos mismos sean los que nos digan cómo se viven estos momentos históricos donde una vez más el pueblo venezolano da un ejemplo de lucha de batalla y de victoria estamos enviados estamos enviados para el personal de televisión cómo se interpreta este logro histórico te identificas por favor Daniela Ponte bueno hoy es un día histórico para la patria aquí estoy con mi hija celebrando esta gesta histórica del pueblo venezolano que juega la paz que apuesta a la paz y con la firma demuestra más de 10 millones de firmas venezolanos y más de 3 millones de firmas en el mundo que demuestran hoy que Venezuela no está sola que en Venezuela creen todas y todos y que estamos dispuestos a ser libres cueste lo que cueste son 10 millones son 10 el grito que dicen ¿qué te trae eso a la memoria? bueno esto me recuerda a Chávez esto me huele a Chávez me huele a esperanza esto me huele a futuro esto simple y llanamente es la alegría de un pueblo por ser libre por ser unido y sobre todo porque somos fieles creyentes de la paz de la unidad y de la familia venezolana bien seguimos conversando con este pueblo venezolano desbordado y en este momento viene una avalancha de firmas detrás de nosotros 10 millones 400 mil únicas que salen directo a Panamá a la cumbre de las Américas a esa cumbre de las Américas que el comandante Terno Hugo Chávez dijo tenía que cambiar radicalmente y así lo ha venido haciendo en los últimos años cabe destacar que el presidente de la república Nicolás Maduro señaló que la presencia de Cuba en esta cumbre no es una una permiso que está dando el imperialismo que no es Estados Unidos sino que es un derecho que ha ganado y conquistado los pueblos de Latinoamérica también vio para BTV cuál es su mensaje en este momento histórico bueno muy buena tarde aquí estamos Venezuela presente Caracas presente en este momento donde nos encontramos todos unidos aquí para que Obama derogue el decreto ya es la unión del país de Venezuela con todos los países latinoamericanos es importante que hoy este día importante demostremos que Venezuela se respeta y que Obama Norteamérica tiene que respetar a todos los países latinos como Venezuela Cuba Panamá todos estos países importantes de nuestra Latinoamérica bendita y gracias a Simón Bolívar y nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría es el que Dios y será siempre el líder de nuestra revolución con Nicolás Maduro presente gracias ¿qué le dices a Hugo Chávez esté donde esté cuando escuchas ese grito de fondo son 10 millones son 10 son 10 millones el presidente Hugo Rafael Chávez Fría nuestro líder de la revolución bolivariana gracias a él estamos aquí todos unidos presentes para la revolución para demostrar que Venezuela se respeta ¿y qué le dice al presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano? Nicolás Maduro aquí está tú Venezuela presente Caracas unida en una sola revolución con el fin de que Venezuela será respetada a nivel mundial y por todos los latinoamericanos bendita bien palabras de este pueblo venezolano sin duda emocionado que ha tenido una jornada desde el 18 de marzo que inició esta campaña sin duda una jornada admirable se ha desplegado por todo el país ha ido casa por casa la dirigencia de esta revolución ha entrado a los hogares de los venezolanos y ha recogido esa voluntad de este pueblo consciente que está dispuesto a jugárselas en cualquier terreno pero como pueblo sabio como pueblo militar como pueblo organizado decidió que sea hasta la forma de expresarse ante el imperialismo norteamericano para demostrar que el pueblo venezolano es un pueblo pacífico y profundamente amante y garante del derecho internacional por esos motivos hemos observado en los últimos días un despliegue sin duda inédito pues nunca en todas las anteriores movilizaciones que hizo el imperialismo norteamericano agresiones contra otros pueblos de latinoamérica o del mundo tuvo una respuesta tan contundente como la que se le ha dado desde el pueblo venezolano desde toda latinoamérica ante el otro nombre y como te sientes luego esta victoria y maria espinoza y me siento excelente gracias por todos los venezolanos que han apoyado mutuamente a venezuela este es un sacrificio que hemos hecho por nosotros por nuestra patria por los que nos dejó el comandante por nuestro país lo logramos Obama deroga ese decreto que ya no te queda de otra ¿cómo interpreta la juventud venezolana ese hecho que luego de que ellos lanzan un decreto donde dicen que Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual sale Barack Obama diciendo que Venezuela no es una amenaza ¿qué está pasando allí? ¿cómo interpreta eso la juventud venezolana? una confusión él no sabe definirlo que en realidad es lo que quiere bien palabras de la juventud venezolana que sin duda hablan coerentemente de las acciones concretas que hace un presidente de un país como es el presidente de los Estados Unidos lanza un decreto pide la aprobación al congreso y unos días después retira prácticamente lo dicho sin embargo el decreto se mantiene y por eso el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello desde el panteón nacional del monumento musoleo al libertador le exigía que derogaran ese decreto ya su nombre señora Miriam Marión cégula 3, 9, 10, 6, 26 estoy en la universidad bolivariana de los Chaguaramos estoy estudiando estudio político y le voy a decir a Obama mira Obama son 10 millones más 3 millones de Cuba que te lo damos de ñapa Venezuela se respeta Obama Venezuela se respeta ¿qué se siente en llevar esa caja? se siente la patria se siente el espíritu de Chávez que nos dejó para que defendiéramos nuestra patria eso es lo que dice esta mujer venezolana que siente en esa caja donde se llevan estas firmas voluntad del pueblo venezolano voluntades del mundo que demuestran que en estos momentos el planeta tierra tiene unas relaciones internacionales distintas y gracias a la revolución bolivariana se demuestra con esta solidaridad internacional todo el respaldo a un proceso revolucionario pero esta marcha apenas comienza desde acá desde el Panteón Nacional y vamos a dar contacto de inmediato a nuestra compañera Leina Sanguino que nos tiene más información más adelante en esta movilización con más de 10 millones 400 mil firmas adelante Leina si Luis tal y como lo señalan nosotros ya estamos en el punto acá de Puerto San Carlos donde el tricolor está enarbolado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta unión cívico-militar precisamente en esta unión que ha dejado también el comandante eterno Hugo Chávez sembrado en el corazón de los venezolanos y que hoy salen a las calles a llevar sus firmas a llevarla al palacio de Miraflores tal y como lo señalaba anteriormente que son más de 28 días inalcanzables 28 días allí día a día donde el pueblo venezolano salió a estapar su firma salió a defender la patria señora deme su nombre y su apellido y precisamente por qué usted acompaña esta marcha por qué acompaña las firmas hasta el palacio de Miraflores mire mija para empezar la patria hay que defenderla a costa de lo que sea tenemos hijos tenemos nietos que le vamos a dejar esta patria y ya basta de que el imperio tenga que remeter contra nosotros nosotros somos un pueblo de paz nosotros somos un país libre nosotros somos un país soberano gracias al comandante nosotros amamos nuestra patria nos amamos como venezolanos por lo tanto aquí estamos y lucharemos hasta el final hasta que Obama derogue ese decreto ya muchísimas gracias una firma que han señalado son más de un sentimiento precisamente acá este pueblo venezolano que en estos momentos acompaña esta firma que acompañó durante 28 días y que por supuesto seguirá hasta el 30 de abril tal y como lo comentó y lo informó el jefe de campaña Jorge Rodríguez jefe de campaña de Obama deroga el decreto ya una campaña que ha sido precisamente exitosa para todos los pueblos para Venezuela aquí se ha visto y se evidencia en las caras de los venezolanos quienes han salido en el día de hoy denme su nombre su apellido señor Francisco Solares del Táchira del Movimiento Cultural señor Francisco cuénteme también decíamos que en locuciones anteriores se ha comentado también que el presidente de Estados Unidos declaró a Venezuela como una amenaza ahora actualmente ha declarado Obama que ya Venezuela no representa la amenaza como usted observa esto cual es la lectura como venezolano mire bien lo decía nuestro comandante Fidel y nuestro comandante eterno Rafael Chávez Frías nosotros no debemos confiarnos de esa gente porque 92 intervenciones han acabado prácticamente con el mundo un hombre que se dice ser premio Nobel de la paz que enfrente a Venezuela Venezuela aparte de que se respeta es sangre viva independientemente de la política que tú tengas del partido que tú tengas porque yo defiendo a mis hijos defiendo a mis estudiantes defiendo a la juventud defiendo a los niños a los discapacitados a los culturales y todo porque todos debemos alzar la voz en América Latina como una sola voz y decirle al imperialismo que nos respete porque Venezuela se respeta ¿qué significa para usted estas firmas que llevan en estos momentos para Miraflores? esto como si fuera la declaración de la firma del acta de la independencia porque esto es historia nosotros tenemos que venir a representar nuevamente con la firma la nueva independencia vamos a ser libres y seremos libres por siempre 200 años más que nosotros tengamos porque el comandante supremo lo dijo después de nosotros me caerán otros vamos a y que viva Venezuela y que viva comandante Maduro lo amo comandante Maduro Muchísimas gracias déme su nombre y su opinión Pedro Reina militante del PSOE en el municipio Caroní el día de hoy vinimos a hacer acompañamiento al presidente de la república donde están más de 10 millones de firmas que se recogen por la paz porque Venezuela es un territorio de paz y Venezuela a través de los años el ejército venezolano es un ejército libertador y no invasor y es por ello que en Panamá le vamos a decir al imperio norteamericano que no pasarán y aquí en Venezuela que nos olviden de que van a golpe porque el pueblo está consciente así nos enseñó y es por ello la conciencia que demos hoy de 10 millones de firmas por la paz y la soberanía del pueblo venezolano 10 millones son 10 primero que nada un saludo fraterno solidario y representario a todos los pueblos del mundo bien amigos agradecemos a Leyna Sanguino por esta información por supuesto el pueblo marchando llevando estas firmas al jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en apoyo a nuestra patria en contra de este decreto del gobierno de Barack Hussein Obama pero a esta hora nos trasladamos a la esquina del paraíso allí se encuentra Evelyn Guarenas Evelyn cuéntanos hola Daniela amigos de venezolana de televisión así es en Altagracia esquina paraíso a una cuadra apenas del palacio de Miraflores el pueblo esperando la llegada de esta firma lo están viendo por pantallas gigantes y están bastante emocionados luego del acto realizado en el panteón nacional señora me dice su nombre su apellido Tibisay Pérez ¿qué significa para usted este acto del día de hoy esas firmas que vienen en las cajas solicitando la derogación de este decreto imperial? bueno mi amor esto es esto es historia esto es historia que nosotros tenemos que contársela a nuestros hijos a nuestros nietos esto el pueblo otra vez demostró que Venezuela se respeta otra vez una vez más estamos aquí unidos toditos defendiendo a nuestro país nuestro país de Venezuela un país libre y democrático un país que estamos acostumbrados a vivir libre sin guerra sin pelea de Obama solamente te pedimos deroga el decreto el 9 de marzo Obama emitió esta orden ejecutiva y ahora se contradice dice que Venezuela ya no es una amenaza ¿qué le parece a usted esto en este escenario cómo ve la expectativa hacia la cumbre de las Américas que empieza ya mañana? bueno mi amor eso es lo menos que él podía hacer eso es lo menos que él podía hacer en ver tanta gente unida en ver a tanta gente no solamente aquí en Venezuela sino latinoamericanos y hasta norteamericanos que nos han ayudado nosotros como país libre y democrático lo menos que él podía hacer era decir esas palabras de verdad Venezuela es un país libre y democrático un país que nosotros lo que queremos es paz paz y más paz así que Obama por favor deroga el decreto ya porque Venezuela se respeta un día histórico para el pueblo de venezolano que ha participado masivamente en la jornada de recolección de firmas desde el 18 de marzo y vamos a continuar escuchando las opiniones ¿su nombre y su apellido? mi nombre es Ana Medrano ¿de dónde viene señora Ana? de Valencia háblenos lo que significa para usted el día de hoy cuando Obama dice ahora que Venezuela no es una amenaza luego que hace un mes dijo lo contrario para nosotros para nosotros es historia el día de hoy es historia y realmente lo que él dice es porque ya se vio descubierto que nosotros estamos movilizados y hemos dicho de una vez por todas que nosotros somos un país libre un país soberano un país antiimperialista y realmente un país libre que el país que nos dejó el comandante presidente libre y vamos a seguir luchando y le pedimos a Obama que derogue el decreto ya bien, muchísimas gracias a usted señora su nombre y apellido ¿desde dónde viene? mi nombre es María Molina y vengo del municipio Independencia Parroquia Cartanal ¿cómo evalúa el día de hoy en la historia de Venezuela? bueno madre en el día de hoy nos encontramos aquí que es una historia maravillosa para todos nosotros los venezolanos y demostrándole al mundo entero que Venezuela no es una Venezuela de amenaza es una Venezuela de esperanza y demostrándole a Obama que Venezuela está aquí hoy entregando esa cantidad de firmas para demostrarle que derogue su decreto ya bien, más de 10 millones 400 mil firmas como bien lo decía la ministra de comunicación y información Jacqueline Faria de un pueblo digno un pueblo que se hace respetar y que ha obtenido la solidaridad del mundo entero ante este decreto esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos Barack Obama que hoy se retracta vamos a ver que otra información surge en esta movilización con nuestra compañera Graya Cacela adelante la gente yo saludo revolucionario firma hacia el palacio de Miraflores vamos inmediato a seguir pulsando la opinión de los venezolanos deme su nombre su apellido Yurayma González Obama te voy a decir Obama deroga tu decreto ya el puño de Hugo Chávez corre por el mundo y es de paz muchísimas gracias muchísimas gracias momentos el presidente de la asamblea nacional el día de hoy su nombre y su apellido la importancia de participar en esta movilización su nombre y su apellido Carmen Muñoz soy del cogollo yo quiero que el presidente nos mande a una comisión nos gustaría conocer qué opina del decreto todo está muy bien por todo está hecho gracias por la respuesta que han tenido confundentes del pueblo venezolano vamos a seguir pulsando la ruta y ahora me encuentro cantando y donde como en maravilla donde donde están bonitos ajá dime 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 o que vale no nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Manuel, ¿qué significa esta movilización histórica para Venezuela, para la Cumbre de las Américas y para el pueblo venezolano? Entregar los 10.480.000 firmas a Obama antiimperialista. ¿Qué le dices al presidente Nicolás Maduro cuando estará en esta cita histórica? Entregarle las firmas a Obama y decirle que aquí no entra más nunca. Bien, muchísimas gracias. Seguimos conversando con las personas presentes el día de hoy. Nos da su nombre y su apellido. ¿Por qué acude a esta manifestación el día de hoy, a esta concentración? Bueno, en repudio a las medidas tomadas por el presidente Obama y en respaldo a la soberanía nacional. Un momento histórico para Venezuela. Se ha evidenciado el poder del poder popular, del pueblo presente en esta importante revelación que se va a hacer en la Cumbre de las Américas cuando lleguen esas más de 10.500.000 firmas. Bueno, digamos que es una declaración evidente del pueblo venezolano, diciéndole al mundo, diciéndole a Obama que somos libres y que permanezaremos libres como pueblo luchador, pueblo combatiente. Bien, muchísimas gracias. Conversamos con las mujeres revolucionarias. ¿Nos da su nombre y su apellido? Eva María Ramírez. Señora, ¿por qué decide salir a las calles el día de hoy? Son 10 millones. ¿Por qué protestar sobre Obama? Que no. Sobre el imperialismo que tiene él con Venezuela. ¿Qué le dice al presidente estadounidense Barack Obama hasta ahora? Que derroque su derrota que tiene con nosotros con Venezuela. Que Venezuela es un país libre y democrático. Bien, muchísimas gracias. Conversamos con la juventud revolucionaria. Su nombre, su apellido, evidencia de la fortaleza del poder popular. No cede a ningún chantaje el imperio norteamericano, la juventud venezolana. ¿Qué le dices a Obama? Bueno, mi nombre es Alejandro Verastegui, coordinador de la juventud en el municipio de Independencia. Y bueno, ya que saben que llevamos los 10% en toda Venezuela y estamos más que fortalecidas, pues diciéndole no al imperio yanqui. Y que sepan lo que dio ahorita y ya de ese mucho tiempo, pues que la juventud va a morir con la bota puesta. Bien, muchísimas gracias. Conversamos con la mujer revolucionaria presente también en estos espacios. Buenas tardes. Su nombre, su apellido, ¿qué le hace venir el día de hoy a esta importante concentración? Bueno, como venezolana que soy, este es importante para demostrar que Venezuela se respeta. El presidente Barack Obama ha admitido en estos momentos que Venezuela no es una amenaza. Cuando el pasado 9 de marzo decía que representamos una amenaza para la seguridad nacional de ese país, ¿qué le dice ante esta contradicción que tiene? Bueno, que él está viendo que Venezuela en el mundo entero es querida y nosotros somos, se nos respeta. Se nos respeta. Bien, yo muchísimas gracias. Parte de las impresiones es que se vive a esta hora, en esta movilización histórica que llegará al Palacio de Miraflores. De inmediato le damos el pase a nuestra compañera Stephanie Sartori. Adelante, Stephanie. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Nosotros a esta hora nos encontramos al final de la avenida Varal, específicamente en la esquina del Guanábano. Es impresionante la cantidad de personas que se encuentran ya movilizándose para el Palacio de Miraflores. La emoción se hace sentir a esta hora donde recorren con las cajas en manos las firmas, las firmas recolectadas por un pueblo. Vamos a conversar con las personas que se encuentran aquí movilizándose para que nos expresen la emoción que sienten a esta hora por encontrarse. Nos encontramos en vivo y directo para Venezolana de Televisión. Quisiera que nos comentara, ¿qué significa para usted esta firma? Mira, para mí significa la máxima expresión, primero de paz, primero de alegría, primero que nada de lo reconfortante que es el comportamiento del pueblo venezolano en un momento tan peligroso que estamos viviendo. Y para mí significa el espíritu de lucha también del pueblo venezolano en el entendimiento de que luchamos de esta manera, con las armas de la verdad y con las armas de la justicia. Bien, muchísimas gracias. Me dice su nombre y su apellido. Fernando Martínez. ¿Qué siente a ver todo el pueblo movilizándose en defensa de la paz? Bueno, fíjate, esto es un llamado a la conciencia, un llamado a todos los que de una u otra manera componemos esta gran república bolivariana, esperando, bueno, que salga justicia, que se escuche en el llamado de todos los millones de venezolanos que estamos pendientes de cómo va a ser todo este movimiento y, bueno, sobre todo el sábado que va a ser algo bastante apoteoso. Muchísimas gracias. Señora, cuéntame, estamos en vivo y directo para Venezolana de Televisión. ¿Qué significan estas firmas que el pueblo de las propias manos de los venezolanos le van a entregar hoy al presidente para que se las lleve a la cumpleaños de las Américas? Estamos demostrando que Venezuela siempre está unida y que siempre Hugo Chávez, junto al comandante Nicolás Maduro, siempre atenderá al pueblo venezolano para garantizar la paz y la vida en Venezuela. ¿De dónde viene? Del estado de Mérida. ¿Por qué venir desde tan lejos el día de hoy en Caracas para hacer esa gran marea roja? Venir a demostrarle al pueblo que tenemos que estar movilizados siempre para defender la vida, la patria y el pueblo venezolano. Decirle a Obama que aquí está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que aquí está el Frente Francisco de Miranda, siempre rodilla en tierra y que jamás una mano imperial tocará al pueblo venezolano. Bien, muchísimas gracias, señora. Su nombre hizo apellido. ¿Qué es el Areinamo? ¿Qué siente ahí está usted? ¿Qué siente? Una emoción giganteca. Estoy a punto de llorar, repárenme, mire, estoy demasiado emocionante. La gente se ha metido aquí, mira, es demasiado, pues, casi que sin palabras. La gente sabe qué es lo que se juega aquí. La gente sabe por qué es necesario amar a la patria. La gente sabe, o sea, Chávez nos dejó un legado demasiado bueno con despertarle la emoción, con despertarle el patriotismo, con despertarle la necesidad del pueblo de estar aquí en estos espacios, defendiendo la patria con amor. Nosotros no queremos guerreros, nosotros queremos país. Por eso estamos aquí recogiendo firmas sin ningún tipo de violencia, con puro el amor que tenemos. Nada más. Muchas gracias, señora. Mi nombre es Ángela González. Estamos viendo que tiene la bandera en mano, una bandera que es símbolo de todo el orgullo venezolano que sentimos el día de hoy. También tiene mucha emoción, prácticamente a punto de llorar. ¿Qué siente? Muchísima alegría porque nosotros somos un pueblo libertador, ¿sabe? Y sé que nosotros no vamos a dejar que nos invadan. Estoy apasionadamente alegre porque evitamos una guerra, evitamos una guerra en Latinoamérica. Con esto sabemos que no vamos a ser invadidos y le vamos a demostrar a Obama y al mundo entero que Venezuela es un país libre y soberano. Estoy feliz, no tengo más que decir. Muchísimas gracias. También la juventud se encuentra el día de hoy diciendo presente. Bueno, de verdad, mi nombre es José Castillo y yo estoy orgulloso de ser venezolano, porque como la juventud estoy orgulloso de que mi país le echa pierna, le echa pierna para la libertad y demostrar que no somos amenaza, que somos esperanza, porque todos unidos podemos, unidos siempre podemos. ¿Sabe y vive? Y la lucha sigue. Bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre es su apellido? ¿Su nombre es su apellido? Jadri Castillejo. Niños, adultos, personas de la tercera edad, todos unidos. ¿Qué le dice hoy al mundo? Bueno, hoy el pueblo venezolano no solamente le estamos pidiendo, le estamos exigiendo al señor Barack Obama que derogue un decreto donde Venezuela no es una amenaza en contra de ningún país, ninguna seguridad. Venezuela ha sido buena hija de Dios y Venezuela ha sido una buena hermana para el mundo. Y aquí está el pueblo venezolano diciéndole conjunto a la fuerza de la Madre Nacional, a nuestro presidente obrero, que aquí estamos el pueblo restiado con él, rodilla en tierra con la revolución, y exigiéndole a Barack Obama que derogue ese decreto imperial. Bien, muchísimas gracias. Aquí va la gente movilizándose, algunos también van bailando. Lo importante es el mensaje que se lleva el día de hoy al Palacio de Miraflores. ¿Qué le va a decir al presidente de la República el día de hoy? Bueno, le podemos decir que hoy Venezuela dice y le dice a Obama que no pasará y que estamos libres. Bien, vamos a escuchar también palabras de otras de las personas que se encuentran a esta hora aquí. ¿Me dice su nombre y su apellido? Mi nombre es Gaudi Cacique. ¿Qué diferentes movimientos sociales, comuneros, trabajadores, vienen el día de hoy a movilizarse hasta el Palacio de Miraflores? ¿Por qué tanta unión? Oye, este es el momento de unirnos cada día. Nosotros estamos aquí con alegría, con esperanza, demostrándole al pueblo estadounidense que con Venezuela se respete y con Venezuela nadie se mide. Bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre es su apellido? Maile Labrador. Hay una pancarta en mano. Coménteme, ¿qué dice su pancarta? Su pancarta dice Chávez Maduro, nuestro guerrero está seguro. ¿Qué significa ese luchado? O sea, estamos luchando por un terreno que necesitamos vivienda propia y entonces lo estamos esperando que se sienta el nombre para tomar la decisión. Muchísimas gracias. Su nombre es su apellido, por favor. Julio César González. Trae una camisa con el rostro del líder de la Revolución Bolivariana, el Comandante Supremo Hugo Chávez. El Presidente de la República manifestaba hace algunos días que en la Cumbre de las Américas se va a hacer presente el legado del Comandante Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez en realidad nos dejó una enseñanza, nos dejó una cultura. Él nos, con su mensaje que nos dejaba todos los domingos y en ese diálogo que tenía con el pueblo, nos fue adoctrinando poco a poco de todo lo que queremos nosotros saber aquí sobre Venezuela, nuestra ideología, nuestra historia, nuestros personajes. Y nos llenó de amor, de mucho amor, amor a la patria. Ese es el legado que nos dejó nuestro Comandante. Un amor indescriptible y bueno, y eso es lo que estamos demostrando aquí hoy. El amor que nosotros nos traemos a nuestra patria, a nuestra Venezuela querida. Muchísimas gracias. Me dice su nombre y su apellido. Coméntenme por qué viene el día de hoy a movilizar a Santa Miraflor. Porque vengo a apoyar la firma que recogimos. La juventud patriota y revolucionaria presenta el día de hoy. Y estamos en vivo y directo para Venezolana de Televisión. Coméntanos, ¿qué dice hoy la juventud? Que Venezuela es una patria de paz. Le mandamos a decir, vamos a Venezuela, se respeta y aquí estamos en la calle, demostrándole al mundo que Venezuela es un país de paz. Bueno, parte de las impresiones de todas las personas que se vienen movilizando, comentábamos, niños, niñas, adultos, personas de la tercera edad, la juventud patriota, movimientos sociales, las comunas, trabajadores, todos unidos, para llevar un solo mensaje al mundo. Obama deroga el decreto ya. Nosotros desde este punto le vamos a dar el contacto informativo a nuestra compañera Leina Sanguino para que nos continúe llevando toda la información de esta importante movilización. Adelante, Leina. Sí, Stephanie, nosotros estamos ya al punto de la esquina del doctor González. Estas firmas que bien, como ustedes lo pueden observar a través de las pantallas venezolanas de televisión, unas firmas que están cargadas de patria, unas firmas que están cargadas de soberanía, de independencia y, por supuesto, de toda la fuerza del pueblo de Venezuela que tras 28 días ha llevado a través de su firma, su voz, una voz que traspasó las fronteras porque más de 166 parlamentos del mundo rechazaron este decreto, así como también organizaciones, movimientos sociales a nivel internacional, como la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad que llegaron a nuestro país a ser solidarios ante esta arremetida nuevamente del imperio y que, por supuesto, hoy alza su voz el pueblo venezolano a través de más de 10 millones de firmas, por supuesto, una meta que, pues, traspasó la meta alcanzada, los objetivos que se tenían planteados y que hoy este pueblo venezolano está acá presente, quien va a llevar estas firmas al Palacio de Miraflores. Acá, pues, decíamos que fueron más de 120 intelectuales que rechazaron este decreto y que, por supuesto, también le daban la solidaridad al pueblo de Venezuela, también, pues, muchos sectores de nuestro país se sumaron a esta campaña que seguirá hasta el 30 de abril, el sector eléctrico, los trabajadores, y, por supuesto, también el sector alimentación, el sector finanzas y, por supuesto, también un brazo muy importante, como fue el legado que dejó el Comandante Eterno, Hugo Chávez, como fue y como es la Unión Cívico-Militar a través de la Fuerza Armada Nacional y sus cuatro componentes que, en el día de hoy, pues, también acompañan a estas cajas que, bien como lo decíamos, están llenas de patria, están llenas de amor, están llenas de independencia, una independencia que fue la nada, y que es lo que nos va a llevar. Y vamos en esta marcha, como bien lo decíamos, un poco más de la esquina del doctor González, pero de inmediato nos vamos con los detalles acerca de toda esta movilización, catalogada como histórica por el pueblo venezolano. Vamos contigo, Evelyn. Bueno, estas son las firmas contra el decreto de Barack Obama, que superan los 10 millones de firmas. El pueblo venezolano está a rumbo a entregar al presidente Nicolás Maduro el total de las firmas que se han recolectado para exigir al mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, que derogue el decreto en el cual considera a nuestro país una amenaza. Hasta este miércoles se habían contabilizado 9 millones 881 mil 551 firmas en el país. Así lo aseguró el jefe de la campaña, Venezuela no es una amenaza, somos esperanzas. Jorge Rodríguez, él recibió por parte del pueblo cubano, nosotros los venezolanos recibimos por parte del pueblo cubano, también 3 millones de firmas. De esta manera hemos superado la meta de 10 millones que se había propuesto el gobierno nacional. Queda pendiente aún sumar las firmas recibidas de las sedes diplomáticas de nuestro país. Vamos a referir algunos mensajes que hacía más temprano la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, ella publicó en su cuenta Twitter que Maduro, Maduro, el presidente Nicolás Maduro recibirá más de 10 millones de voluntades plasmadas en firmas exigiendo Obama repeal the executive order. Ahí tenemos las imágenes del pueblo venezolano, un pueblo patriota que salió con su voluntad de paz, su voluntad de solidaridad a exigir al imperio norteamericano que derogue el decreto en el cual se considera no solamente al gobierno venezolano, al gobierno bolivariano, sino también al pueblo de Venezuela una amenaza. Pero qué amenaza pudieran representar estas imágenes que estamos viendo en este momento, imágenes que le están dando la vuelta al mundo, imágenes que van a ser significativas también en la próxima cumbre de las Américas. Retomamos el contacto con nuestra compañera Estefanny Sartori. Estefanny, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Nosotros continuamos aquí al final de la avenida Baral, específicamente en la esquina de Juan Álvaro. Vamos a continuar conversando con las personas que se encuentran aquí. Nos encontramos en vivo y directo para Venezolana de Televisión. Quisiera que nos comentaran por qué se moviliza el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que le va a dar el presidente? Que iba Chávez, que iba Chávez. No hay nada. Bien, muchísimas gracias. Vamos a tratar de continuar conversando. Su nombre y su apellido. Elizabeth Vergara Bonilla, de Estado Yaracuy. El día de hoy se llevan las firmas. Unas firmas que van más allá de unos cuadernillos y unas simples letras. Unas firmas que representan el sentimiento de todo un pueblo en defensa de nuestra patria. Bueno, así será y bueno, yo me maniero que sí debe ser. Muchísimas gracias. Vamos a continuar conversando con las personas que se encuentran a esta hora aquí. Me dice su nombre y su apellido. ¿Cómo su nombre y su apellido? Marian Julia Bonilla. ¿Cuál es el mensaje que le das a la juventud venezolana? Defender la patria. Muchísimas gracias. Palabras de la juventud que también viene participando a esta hora aquí. Me dice su nombre y su apellido. Marian Rodríguez. Juan, el mensaje que es el día de hoy. Faltan pocas horas para que inicie la cumbre de las Américas. El mundo entero tiene los ojos puestos en esa cumbre. Bueno, mi amor, vamos a decirle a los Estados Unidos que aquí está el pueblo de Venezuela. La mujer de los Estados Yaracuy. La mujer de los estelaras, de todos los estados del país. Está aquí rodillas en tierra con el presidente Maduro. Pa'lante, pa'lante. Rodillas en tierra con el presidente. Ni un paso de atrás. Los Estados Unidos que escuchen, que escuchen bien lo que está diciendo el pueblo de Venezuela. No vamos a dar un paso atrás. Que se preparen ellos. Que se preparen porque Venezuela está aquí preparada para lo que ellos quieran hacer aquí en Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otras de las personas con pacientes. Su nombre y su apellido. Marielima Enrique del Estado de Aragua. Muchas personas duraban que se pudiesen reconectar los 10 millones de firmas. Personas de la oposición. ¿Qué les dice el día de hoy a esas personas, a esos sectores de la oposición? Son todos los que llegaron a los 10 y no se van a superar. Que gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías es un pueblo disciplinado y que no vamos a permitir bajo ningún concepto que venga la gente del extranjero a venir a masacrarnos, a emplomarnos. No lo vamos a permitir, no volverán los que desangraron nuestra patria. Aquí está un pueblo disciplinado, revolucionario y socialista, camarada. Muchísimas gracias. Escuchamos las palabras de las personas que se vienen o se van movilizando hasta el Palacio de Miraflores. Todos con un solo mensaje. Obama deroga el decreto ya. Nosotros a esta hora, desde este punto, le damos el contacto a nuestra compañera Evelin Guarenas. Adelante, Evelin. Muchísimas gracias a nuestra compañera Stephanie Sartori. Nosotros estamos apenas en una cuadra del Palacio de Miraflores. Es un río de gente, un río de patriotismo, el cual hemos abordado el día de hoy, llevando al Palacio de Miraflores las firmas contentivas de la solicitud de derogación del decreto imperial. Hemos visto pasar a todas las personalidades que han estado también en el Panteón Nacional. Y vamos a conversar con los protagonistas, quienes han hecho posible este hecho. Buenas tardes. ¿Le dicen su nombre, su apellido? Jenny Gómez. Cuéntame, ¿de dónde vienes y cómo te sientes al ver este día histórico? Vengo de Palo Negro, del estado de Aragua. Estoy muy emocionada. No quería perderme esta manifestación de esperanza por nuestra patria. Obama ahora dice que Venezuela no es una amenaza. ¿Qué te parece? Bueno, él sabe que se va a encontrar en la cumbre con todos los países latinoamericanos que nos dan el apoyo a nosotros a Venezuela. Y eso no le conviene. Muchísimas gracias. Usted, ¿su nombre y su apellido? Vamos a continuar conversando con las personas que están acá reunidas en la esquina de Paraíso. Me dice, ¿tu nombre y tu apellido? ¿Nombre y tu apellido? No, Maris Noda. ¿De dónde vienes? De la dirección de salud. Cuéntame, ¿qué significa para ti estar presente en este día en el cual Venezuela se ha unido más allá de las ideologías para rechazar este decreto imperial? ¿Qué significa para ti estar presente el día de hoy en este...? Estamos defendiendo para que la patria pitiyanqui no nos venga a agarrar al país. Gracias. Amiga, ¿tu nombre y tu apellido? Bien, amigos venezolanos de televisión, en este momento continúan pasando las personalidades con las cajas contentivas de los cuadernillos que desde el pasado 18 de marzo fueron recogidas en todo el país, superadas las expectativas. Y también se han hecho un cambio de la política, 10.400.000 firmas y continúan recogiéndose las rúbricas para decirle al imperio más poderoso, al que ha realizado 33 intervenciones e injerencias en América Latina desde 1823 cuando consideraba América Latina su patio trasero, su zona de influencia. Hay definitivamente un cambio de época histórica y Estados Unidos pues no lo sabe. ¡A la casa de la revolución! ¡A la casa del pueblo! 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 ¡El que más no extraña! Bien, amigos de Venezuela en la televisión, muy buenas tardes, nos encontramos a esta hora acá en el Palacio... Muy buenas tardes, amigos de Venezuela en la televisión, nos encontramos a esta hora en el Palacio de Miraflores, donde hay muchísima alegría, pues están llegando en este instante este gran número de firmas que ha recolectado el pueblo venezolano desde el pasado 19 de marzo para presentarlas y entregarlas al jefe de Estado, Nicolás Maduro. Pero en este momento vamos a observar justamente parte de esas imágenes porque les comentamos que justamente acá en el Palacio de Miraflores se encuentra presente, además de la cantidad del pueblo venezolano que se ha movilizado el día de hoy. Desde el Palacio de Miraflores se encuentra, el jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, allí se presenta justamente en el partido de Incheca, Maxi, el presidente de Bolivia, el Estado multinacional de Bolivia de Morales, Acompañando esta agenda histórica, este ex histórico, que ha sido calificado como el mayor proceso de colección de firmas que ha llevado a cabo todo el país, y en este caso es por la soberanía, por la opción de Incheca y también contra el pueblo venezolano. El presidente de Bolivia, el presidente de Bolivia, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que también es un proceso que va a continuar. Según lo ha informado el jefe del comando de campaña contra el decreto imperial, Jorge Rodríguez, destacar en este instante, a esta hora, lo que va a llegar, de más de 10.400.000 firmas, muchísima alegría, muchísimo color, imágenes, y que tenemos a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a tratar y vamos a continuar, que son parte del testimonio del pueblo venezolano. Muy buenas tardes, amigos, ¿de dónde vienes y tu participación como venezolano? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, mi nombre es esto, caso es que vengo del Estado de Aragua, municipio de Santo Michelena, de verdad que me siento muy feliz, orgulloso de esta Venezuela tan bella y hermosa. Hoy, ahorita venimos desde el Panteón Nacional a traerle la firma a nuestro camarada y hermano Nicolás Maduro, que lo va a llevar mañana para llamar y decir a Obama que Venezuela se respeta. Venezuela es un país libre y democrático, viva la Venezuela de hoy en día, y le hacemos un llamado al palo a los Estados Unidos, nosotros estamos con el pueblo de los Estados Unidos, lo que no estamos es con el imperialismo, este gobierno que destruye a esos países y destruye a todos los niños. Muchas gracias. Agradecemos parte de los testimonios, conversamos con otro joven que se encuentra acá de la UNEFA, joven estudiante, la conciencia que ha despertado en el pueblo venezolano, más allá de las diferencias políticas, que ha sido un llamado del presidente Nicolás Maduro, más allá de las diferencias políticas firmadas contra este decreto. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Félix Uníaga, estudiante de la UNEFA, y en esas cajas va la esperanza de un pueblo, va la dignidad, y le decimos a Obama, Obama deroga el decreto ya, porque Venezuela es un pueblo de esperanza y no es una amenaza. La juventud, la juventud venezolana, ¿cómo se ha unificado en torno a este decreto que ha sido calificado como una amenaza para nuestro país? Bueno, nosotros rechazamos rotundamente ese decreto que dictó Obama, y aquí está la juventud revolucionaria, la juventud de oro dispuesta a dar la vida por esta patria, y aquí estamos, haciendo patria comprometido con la república, comprometido con Venezuela, con el futuro, somos presentes y somos futuro. ¡Viva la patria! En parte entonces de los testimonios, es la imagen que ustedes observan muchísimo pueblo, llegando acá a las inmediaciones, justamente frente al palacio, al balcón del pueblo, para, sin duda, participar de este acto que ha sido calificado como histórico, ya comentábamos el mayor proceso de mayor envergadura con respecto a una recolección de firmas, acabo de destacar también y recordar que en la República de Cuba ha participado también el pueblo cubano con más de tres millones de firmas, que sin duda aportan lo que es ese sentir del pueblo latinoamericano, también del pueblo caribeño, pero también recordemos que este acompañamiento, este proceso de solidaridad también se vivió a través de la red social Twitter, con el hashtag, el numeral que daba cuenta del rechazo total que tiene el pueblo mundial, los pueblos del mundo contra este decreto del gobierno recibe de las manos del pueblo, las millones y millones de firmas y voluntades del pueblo a esta hora que se concentra ya y está llegando en gran cantidad al palacio de Miraflores. Vamos a palpar las opiniones. Estamos en vivo y en directo a esta hora para Venezolana de Televisión del Sistema Nacional de Medios Públicos. Tu opinión como joven, has participado en este proceso, ¿qué te parece esta actividad? ¿Cómo te has integrado como joven? Tu nombre. Bueno, pues esto es una demostración de los cojones que tiene el pueblo venezolano para venir a asumir y decirle al gobierno imperialista de los Estados Unidos que nosotros no somos colonia de nadie y que dejamos de ser colonia de ellos y decirle cojón de una manera contundente con estas 10 millones de firmas que se van a entregar ahorita en la cumbre de las Américas. Una demostración contundente del apoyo venezolano y del patriotismo de todo el pueblo venezolano y de la revolución. Parte entonces de los testimonios que se obtienen a esta hora en vivo y en directo la imagen justamente en la escalera que da paso a esta tarima principal que se ha instalado el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Sin duda una imagen que a esta hora y seguramente durante las próximas horas y dudas va a recorrer el mundo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado del presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Con parte de las firmas en alto, Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Una campaña sin duda que se movió en todos los pueblos del mundo que ha contado con la solidaridad de gobiernos y pueblos del mundo. A esta hora continúa llegando gran cantidad de cajas con tentivas de esta voluntad mayoritaria de los pueblos, del pueblo venezolano y también sin duda de otras latitudes que lo han hecho a través también de vía internet. Vamos a continuar, vamos a escuchar parte de las opiniones. Señora, muy buenas tardes, estamos transmitiendo hasta ahora tu mensaje el día de hoy que ha participado de esta actividad, tu nombre. Elisabeth Mora, he participado de esta mañana, estoy en la calle, esperando traer las firmas acá. Tu mensaje, el día de hoy como ya se entregan estas más de 10 millones de firmas, que ha sido así, ¿qué te parece lo que ha sido la movilización del pueblo venezolano contra este decreto? Magnífica. Bueno, pues no hay nada que decir a este Obama que bueno, que se vaya al carril. Bien. Bien, continúan las expresiones del pueblo. Venezolano, cabe destacar que a esta hora se encuentra acá y está participando el coro juvenil e infantil Simón Bolívar. Acá está ahora en vivo en el Palacio de Miraflores, conjuntamente con un grupo de artistas nacionales que han acompañado sin duda este proceso soberano de nuestro país contra este decreto imperial del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que de tempranas horas de la mañana del día de hoy se ha iniciado esta concentración en el Panteón Nacional y posteriormente se ha movilizado hasta acá, hasta el Palacio de Miraflores. Vamos a tratar de continuar palpando las opiniones del pueblo venezolano. Hermano, primero que nada tu opinión, ¿qué te parece lo que ha sido la participación del pueblo? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Herminia Briceño. ¿Qué te parece esta actividad? ¿Cómo se ha movido el pueblo venezolano? Demasiado buena. Donde hay un yoga y fuerza. Bien, continuamos acá en el Palacio de Miraflores. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, en este instante, sube a la tarima del lado izquierdo donde se está interpretando a esta hora una pieza que sin duda ya forma parte de esta campaña de solidaridad que ha aprendido el pueblo venezolano. Vamos a escuchar parte de la pieza. Viva la paz de los pueblos, viva la América unida, viva Venezuela libre, viva mi patria querida. Viva la paz de los pueblos, viva la América unida. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas. Que viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas. ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas. ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas. ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad de hermanos fuertes y mojolitas. Esa es la que se oiga del pueblo venezolano, vamos, cantando viva Venezuela, todos juntos, duro. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Cabalgaremos los sueños de construir una patria. ¡Vámonos, que se oiga Venezuela! Que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza, cabalga Venezuela, mi patria mexicana. ¡Bien el pueblo! ¡Gracias!